¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dijo Alejandro, si me ves, no me des muy fuerte. Ya, estoy fluyendo, me clavo a cuatro preparadas. Improvisando en esta mierda, nunca pasa nada. Yo, tu mierda se atasca. Soy Mario Bacarizo. Tú improvisas y dejas fría a la gente como una lasca. Lo siento, hermano, y no me jodas. Yo siempre me quedo a medias, pero su novia las acaba todas. Yo te meto a la del puro. ¿Dónde está mi otra mitad? Creo que dentro de su culo. Lo siento, me regalo en Talmería y en el culo. Le caben 40 indalos. Yo rimo criminales de Almería y se hacen pajas pensando en Bisbal. Lo siento, hermano, y ya aprovecho. Hablo de Bisbal, bulería, una patada al pecho. Y es que soy un lince, lleva a Cami de Surge. Pero yo soy tu eclipse. Luego perfecto, sigo el compás. Hablamos de Fénix Ayala, esclavo como el cabrón de Steve Nash. Lo siento, te pego un guantazo. 34 o mejor, 34 mil pollazos. Estoy en mi zona. Lo siento, ya sabéis quién representa a Barcelona. Y en segundos. No improvises que me aburres. Un saludo ya para mi peña del barrio de Lourdes. Lo siento, hermano, rima intensa. Yo voy a caer a la primera contrarresta de mujeres, hombres y viceversa. Dale. Yo voy a sonar Beauty. Eso es un tatu o un mapa del Call of Duty. Lo hago perfecto, yo me corro. Se hace un laurel porque con el laurel él se lía a los porros. Yo traigo la teoría. Lleva una X en su nombre porque esto es pornografía. Lo siento, te dejo en jaque. Oye, compañeros, venid, que le hacemos un kukake. Lo siento, hermano, no soy un fraude. El Antrax ya mismo va a salir por cum laude. Lo hago perfecto, te como como un tortellini. ¿Dónde vas así vestido, tío? Que vienes de hacer spinning. Lo siento, yo soy un manjara. Yo hago spinning y paso toda la bici por tu cara. Lo hago perfecto, yo soy el escapista. Soy un cabrón y es que, bueno, ya pasa la revista. Vengo tranquilo, mi mierda le decora. Es el Antrax, me la pela pensando en Rafa Mora. Lo siento, yo soy un mito, dice Illo, déjame. Me ponen sus musculitos. Dos segundos. Madre mía, si es que me salgo. Yo soy otro blond, soy un potro ya y te cabalgo. Lo siento, Antrax, te dejo muda. Lo siento, pero la batalla contra mí la tienes más que cruda. ¡Tiempo! Dale ahí. Yo, te clavo en el papel. Va con el Murcia el equipo igual que su nivel. Hey, estoy saludito al Chuty, habla de bukakes. Ponte a cuatro que te voy a lefar el cutis. Te la respondo todas. No sé qué me está contando el cabrón de Rafa Mora. Esta es la mierda que soltamos. Este nota se seduce. Si estaba comiéndole la polla hace un minuto al subce. ¿Qué está pasando, negro? Improvisando en esta mierda, ya te desintegro. Las contesto todas encima del track. Yo me bajeo con Bisbal y este con Joan Manuel Serrat. ¿Qué te está pasando? Te estás tiritando. En tu cara lo estoy notando. No sé qué está pasando, hijos de puta. No sé quién te respeta. Vas a acabar ahogado en el puente de la barqueta. Te follo fijo. Estoy improvisando. No te voy a dar conmigo. ¿Qué está pasando, tíos? No es cuestión de reestima. Os habéis dado cuenta. Desde Barcelona arrepentido todas las rimas. Lo mío es que hijo real. En el momento. Tú eres un animal y un esperpento. Me acuesto y me levanto. Primo, tú estate atento. Tu cara en esperpento. Te lo doy el cante y te lo cuento. ¡Ejú! El jurado, ¿qué tenemos? ¡Hasta el ruido Blanc se lo lleva!